Bueno, aquí estamos las mujeres, las mujeres de la Alternativa Democrática, que le hablamos a esa mujer que está allá, diciéndole que sus problemas son nuestros problemas. Nosotras también padecemos, igual que ustedes, la necesidad, la falta de medicamento, la falta de comida, y por eso le estamos exhortando al Gobierno Nacional que mire hacia las mujeres, no solamente decir que es un gobierno feminista que cree en el 50-50, que cree en los cargos de elección popular. Nosotros, ¿de qué nos sirve tener diputadas, ministras, cuando nos estamos muriendo de hambre, cuando nuestras mujeres se están muriendo de hambre? La demostración está siendo estrago en nuestros hijos. Nosotros exhortamos al Gobierno Nacional a que realice y diseñe políticas públicas que de verdad no sean pañizos calientes, sino que lleguen a la familia venezolana, lleguen a la mujer venezolana, quien está sufriendo, la familia venezolana que está sufriendo hoy día los embates de una crisis gravísima. Como bien lo dijo María Negra, no vamos a decir a Nicolás Maduro, exhortamos o invitamos a debatir a Silvia Flores. Usted, primera combatiente, que debería ser la voz de las mujeres en el Gobierno, la invitamos a debatir sobre los problemas que están haciendo estrago en las familias venezolanas. La desnutrición, la escasez de medicamentos, la escasez de comida, le invitamos a debatir a ver cuál es la realidad suya y cuál es la realidad nuestra. Hay una realidad allí, el pueblo se está muriendo de hambre, el pueblo no tiene comida, las cajas CLAP no llegan a ninguna parte. Hace un mes fui notificada por el Tribunal Supremo de Justicia que la demanda que intenté el 16 de julio del año 2016 fue desestimada, no fue admitida por cuanto la realidad que supuestamente yo expresaba allí no existe, porque los CLAP, es para dar amor e inclusión. Es excluyente porque no todos los venezolanos tenemos derecho ni acceso a los CLAP. No es posible que para que un venezolano tenga acceso, tiene que estar inscrito en una UBCH, en un consejo comunal y esté bajo el poder discursional de los consejos comunales.